Bueno, Agostina, Salomé, ¿cómo están? Buenos días, chicas. ¿Qué nos pueden comentar, chicas? Cuéntenos un poquito acerca del partido hoy frente a la Fiel en la Sub-16. Quizás, bueno, no salió como esperaban, ¿no? Pero seguramente dieron lo mejor de ustedes. Bueno, nunca imaginamos primero llegar a la final. Fue una emoción, todas llorando. No importaba el resultado, la cosa era llegar hasta la final y llegamos. Nos propusimos eso con el profe y, bueno, acá estamos siendo parte de la final y con un trofeo, gracias a Dios. Sí, la verdad que sí. Estoy nerviosa. Nada, que estamos, creo que a pesar del resultado, estamos todas orgullosas del logro porque todas dimos muchísimo de nuestra parte para poder llegar a donde estamos. Y, bueno, el año pasado tuvimos lo mismo y quizás nos pasó lo mismo. Tuvimos desde hace una semana, dos semanas que venimos hablando y teníamos la fe de que íbamos a ganar, pero bueno, quizás no se nos dio esta vez y la próxima seguro se nos da. Igual me imagino que están bastante conformes con el rendimiento y con, bueno, haber podido llegar hasta acá y todo lo que pudieron dar como equipo, ¿no? Como grupo. Sí, la verdad, bueno, lamentablemente una de mis compañeras ahora está en el hospital, así que este triunfo se lo dedicamos para ella, para Jade Galíndez, que se recupere y todas estamos acá como escuelita para ella, para lo que necesite. Sí, siempre apoyándonos cada una y nada, como dijo ella, se lo dedicamos, este partido se lo dedicamos a ella porque fue una de todas que dio mucho de ella, a pesar de lo que le pasó, dio muchísimo por el partido. Bueno, ahora prepararse para todo lo que viene, para los que nos resta. Sí, bueno, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Gracias, chicas. Gracias.